Mi primer disco de música folclórica paraguaya es un rugir de la leona que sale desde el corazón, que sale desde el corazón de América, que es Paraguay, ¿verdad? Un material discográfico que cuenta con 12 canciones, muchas de ellas fueron los primeros repertorios que me había enseñado mi maestra Wilma Ferreira. Son las primeras canciones que yo cantaba cuando comenzaba mi carrera en la música folclórica. Rugir del corazón es justamente eso, un homenaje a mi maestra, a Wilma Ferreira, y también a todos los creadores de la música folclórica paraguaya. Con este disco yo quise mantener la esencia del folclore, no salir tanto de lo tradicional, de la raíz del sonido folclórico, es lo que más le pedí al maestro Oscar Fadlala, de poder conservar ese sonido folclórico con sus arreglos que están espectaculares, pero que creo que es lo justo que yo quería, ¿verdad? La propuesta de él con unos arreglos súper exquisitos, y también ese sonido y ese canto tradicional que es lo que mi maestra más inculcó en mí, ¿verdad? O sea, yo no podía salir mucho de lo que era un canto un poco más moderno, porque sabía que mientras estaba grabando me iba a llegar el zapato de mi maestra desde su casa. Es mi legado, cantado, por fin mi primer disco, que hace mucho lo quería hacer y creo que este fue el momento, ¿verdad? Donde ya estoy preparada, ya me siento también más profesional en lo que es el canto y eso es lo que siempre mi maestra me decía, ¿verdad? Yo antes no grababa, no hacía ninguna grabación porque ella me decía todavía no estás lista, todavía no estás lista, ¿verdad? Y bueno, por algo ella seguramente quiso que ya cuando yo tenga grabaciones ya sean de esta calidad, de este nivel, ¿verdad? Y creo que logré todas, cumplí todas las expectativas con el trabajo en conjunto que hicimos con el maestro Óscar Fandala. Él supo interpretarme perfectamente en cada una de estas canciones que van a disfrutar con este disco. Y mi raíz en el canto es el folclore, más bien ese proceso que tuve de pasar por la televisión y hacer ritmos internacionales, inclusive tener un primer disco grabado que es de música latina, ese fue un desafío muy grande para mí, algo que yo nunca pensé, ¿verdad? Es un hermoso disco también que habíamos hecho con Lenín Faredes en su momento, ¿verdad? Y el disco de música folclórica es algo que yo me debía y que le debía también a la cantidad de gente que hace mucho me sigue con el folclore, que hace tanto tiempo venían reclamándome, queremos ya tu disco, queremos escuchar, ¿verdad? Y bueno, tuvo que darse ahora, ¿verdad? Y así como te digo, sí tuve una pausa con el folclore en esos años de paso por la televisión, donde tenía que hacer de todo, tenía que hacer producción, tenía que formar parte del programa, pero el folclore nunca dejó de estar conmigo y también de pedirme, era como que yo sentía, o sea, cantame, 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 ¿verdad? Y es algo que me apasiona, o sea, siempre que a mí me preguntan con qué estilo te identificas más, lo primero que siempre se me viene es la música folclórica. Yo siento que al cantar una guaranía me transformo de una manera especial, ¿verdad? Es un sentimiento muy único. Cantar música paraguaya para mí es una responsabilidad y también una pasión, algo que me encanta, la verdad. Me quedo con Sheppu Kasumi, porque Sheppu Kasumi es una guaranía que significa mucho en este camino del arte. Con esta guaranía yo había ganado el Festival del Takware En y desde ese momento mucha gente empezó a identificarme, quienes me conocen en ese ámbito, ¿verdad? Con Sheppu Kasumi, hay veces que me decían Sheppu Kasumi y me llamaban como Sheppu Kasumi, ¿verdad? Y en el proceso de grabación, y en una toma hicimos, en una toma, y yo me emocionaba, yo lloraba cuando cantaba Sheppu Kasumi y quedó eso, quedó así como está, con ese sentimiento puro, ¿verdad? Sheppu Kasumi, me quedo con la interpretación de Sheppu Kasumi en esta grabación, en este disco. El proceso del disco arrancó con la escritura de los arreglos del maestro Oscar, luego entraron a estudio todos los instrumentistas, está Omar Valdés, está Alcied Ovelar, Gabriel Colmán, Tato Silli, está Juan Ramón González y el maestro Oscar también, por supuesto, ¿verdad? Si es que no me estoy olvidando de alguien, ¿verdad? Todos capos, músicos ya consagrados de nuestro país, lograron un sonido increíble, ¿verdad? Ellos hicieron toda la grabación de las 12 canciones y ya con mi recuperación casi completa me sumo yo para finalizar el proceso de grabación que estuvo desafiante. Ahora que me haces esa pregunta, voy recordando cómo fue y me encontraba con el maestro Oscar y grabamos una canción, dos canciones, dependiendo de cuánto yo aguantaba, porque la respiración, justamente del COVID venía a atacar los pulmones, nuestra respiración, ¿verdad? Y era lo que a mí más me perjudicó, ¿verdad? Sin embargo, con mucha paciencia y con calma también a la medida que se podía, fuimos grabando. Galopera fue una de las canciones más desafiantes para grabar, ¿verdad? Por todos los que están viendo esta entrevista saben lo que es o se imaginan lo que es cantar Galopera, ¿verdad? Y fue de las canciones más desafiantes dentro del proceso de grabación.